Exactamente, ¿cambiamos de tema? Cambiamos de tema. Nos vamos a encontrar ahora mismo con nuestro querido amigo Jorge Omar Domínguez, psicólogo. Jorge, ¿cómo va? Hola, buen día, ¿cómo están? Gracias por la espera, porque hace rato que estabas por acá. Hola, Jorge. Bueno, aprendí muchísimo del tema de la cuota alimentaria y todo eso. Muy bien. Interesantísimo. A ver, ¿cómo decirlo? El COVID nos trajo oportunidades, momentos, climas a nuestra vida, caminos a recorrer diferentes. Uno de ellos es este camino de entrar como en una tristeza, en una cuestión medio reflexiva. Y lo venimos a entrar ahora que no es depresión. Tal cual. Sino que se llama languidecer. Languidecer. Es un término que se ha acuñado hace no tanto en Estados Unidos para representar esto que es. Que en realidad uno no está en un estado depresivo, pero tampoco es la imagen de la felicidad, digamos. Este punto medio extraño, en el que uno tiene cierta bulia, cierta apatía. Es como que los días se van y a uno pareciera como no importarle demasiado. No quiere reunirse con amigos, no se entusiasma con los hobbies. Puede repetir, ver la misma película muchas veces. Sentirse sin alegría y sin rumbo, viene a ser. Tal cual. Hay una especie como, aparentemente, una especie como de tristeza existencial. Si bien, digamos, respecto de saber cuál es el origen más claro, lo que más se acepta por ahora es esta especie como de desgaste que hemos sufrido ante esta permanente pandemia y amenaza. Cuando recibimos, originalmente, el tema de que llegaba el COVID, de que teníamos que guardarnos del uso de barbijo, del alcohol en gel, etc. Nuestro sistema, digamos, de defensas, activado por la amígdala en el cerebro, nos puso como en alerta. Pero esa alerta la llevamos hace un año y medio. O sea, la gente ya está como desgastada de esa alerta y empiezan a aparecer estos otros modos de comportamiento y esta otra sintomatología anímica. Puede ser que es como un piloto automático donde entras y es como una película que se llama El día de la marmota. Una repitencia todo el tiempo de lo mismo, con un estado de abulia, de melancolía. ¿Por ahí se vincula con eso? Sí, tiene que ver, digamos, por sobre todo con el tema de la repitencia, como vos decís. Pero, ahora, digamos, este languidecer, lo que tiene, digamos, a diferencia de un estado depresivo, es que la persona no se da cuenta que está languideciendo. En el día de la marmota la persona sufría porque todos los días repetía lo mismo. Acá la persona no se da cuenta. Entonces, dicen los estudios que se han hecho ya en Estados Unidos respecto al 2020, que muchas de las personas que ya estaban languideciendo el año pasado, terminaron con ciertas patologías psicológicas este año. Entonces, dicen que es un tema a tener en cuenta. Jorge, es el, digo, lo que desencadena este proceso del languidecer, es el no manejo de la incertidumbre o el estar alerta todo el tiempo. Es más bien el agotamiento de haber estado alerta todo el tiempo. Llega un momento que uno como que se cansa y como que pierde interés, ¿sí? Al principio estaba esta idea de, bueno, no podés salir, lee muchos libros, dedicate a esto, hacelo otro, llama por teléfono, conectate. Y de repente es como que ya lo hice, ya lo hice, ya lo hice, no tengo ganas, no tengo ganas, no tengo ganas. Yo leí algo buenísimo, que me pareció re gráfico para entender esto. Y por ahí estás en casa y te vas a sentir identificado, o tenés un hijo, o tenés un amigo que tiene esta característica. Son personas como que parece que van arrastrándose, ¿viste? ¿Viste? O sea, que van arrastrándose por la vida. Me pareció como gráfico. Dije, a ver lo que ni de ser, y puse a buscar y a leer. Y, ¿viste que hay personas que decís, pero en vez de vivir, parecen que van arrastrándose por la vida, ¿no? Como que van con ese pesar y esa forma hasta inclusive de caminar muchas veces, ¿no? ¿Llevar un mochilón enorme que les cuesta llevarlo, trasladarlo? Sí, claro, es como, totalmente, ¿no? Como que se van arrastrando en vez de viviendo. Tal cual. Tiene que ver con el hecho de que el foco está puesto en un área de tu vida en el que no tenés ninguna injerencia, ¿sí? Si uno se pone, digamos, a prestar atención, digamos, cuál es la información que llega a la mayoría de las personas durante el día, tiene que ver con algo que no pueden controlar. Claro, que es el tema de que siguen los contagios, el tema de que siguen llegando noticias que no son agradables, el tema de las vacunas que llegan, que no llegan, que sí llegan, que son pocas, que son muchas. Entonces, pone a la persona en un lugar de desinterés respecto de, yo no puedo preocupar, me puedo enojar, puedo hacer más o menos, pero esto no lo voy a cambiar. Vos dijiste recién que no te das cuenta. ¿Cómo haces para percibirlo y a su vez cambiarlo? Si vos no te das cuenta, ¿es el otro el que te dice? Bien, puede ser que el otro te diga, pero por sobre todo, digamos, estos científicos estadounidenses lo que plantean es, al ponerle un nombre y al decretar un perfil, de repente podemos darnos cuentas. En cambio, previamente, capaz que lo sufrías, que lo sentías, pero como no sabías, no estoy depresivo. Bueno, que no tengo ganas, bueno, que no importa. Naturalizás. Sí, y llega un momento que, claro, esta curva va profundizando hasta que llega un momento que hay no retorno. Claro. Lo que dicen también respecto de cómo salir de esto tiene que ver precisamente con depositar nuestra atención en lugares donde sí tenemos control, ¿sí? Y apelar a esto que se llama el fluir, que yo lo he nombrado a Michalic, que es un científico estadounidense, que hablaba del fluir respecto de que de esa manera uno reconecta con la satisfacción vital. ¿Cómo es eso? Fluir, ¿sí? Si hiciéramos un gráfico y pusiéramos acá la demanda de la actividad que elegimos y acá nuestra capacidad, el fluir ocurre cuando hay una recta 45 grados. Son esas actividades que nos toman porque nos resultan redesafiantes e interesantes y para las cuales sentimos que tenemos la capacidad, ¿sí? Sí, cuál fuera la actividad, ya sea un trabajo, ya sea un hobby, o sea lo que fuere, es accesorio. Pero la idea es que uno se siente muy bien después de haber pasado una tarde conectado con eso sin estar dando vuelta en esto de soy inútil, nada de lo que haga va a cambiar la situación y que esté o no esté no importa, ¿sí? Cuando uno se conecta es desafío, interés, y cuando uno termina de hacer la actividad dice, aprendí algo nuevo, tengo más ganas, busco otro nivel respecto de lo que estoy haciendo, ¿sí? Y esto puede aplicarse en todas las edades también. Si hablando de las distancias y yéndome a un extremo, ¿no? Pero siempre pienso cómo habrán pasado y si habrán pasado este proceso de languidecer aquellos que han vivido en países con guerras profundas y guerras largas, ¿no? Donde también, ¿qué hacer si hay algo que no puedo dominar? ¿Cómo resolver lo que no puedo dominar? Hay un concepto que se llama indefensión aprendida que tiene que ver con esto, ¿no? Y se descubre por casualidad, estaban haciendo una experimentación para ver si un grupo de perros lograba evadirse de cierto disconfort, les ponían un poco muy suave de electricidad para que estén incómodos en el suelo y le diera a ver si se podían escapar, ¿no? Entonces, y las cajas estas donde estaban los animales estaban trucadas y siempre les ponían la salida en un lugar diferente y medían en tiempo qué pasaba. Lo que terminaron dándose cuenta es que los perros que en la primera instancia y en la segunda instancia no encontraron la salida, en la tercera instancia no buscaron la salida. Se acostaron arriba del piso así y aunque le daba corriente ellos como si eran ni lloraban, nada, como diciendo, acá estoy. Y es un poco el tema este del languidecer, ¿no? Ya me asusté, ya probé, ya me puse, ya los asusté a todos los demás, ya me asusté yo, ya tosí, todos corrieron, ya. Ah, es como, ¿y ahora qué? ¿Puede ser que sean personas que se desvelan de noche? También. ¿Puede ser? Sí, claro que sí. Como que, bueno, hasta inclusive, no sé, se ponen a ver una película que ya vieron mil veces, pero, y ya atrás a veces, a veces finales, a veces todo, y te quedás y la ves y la ves y después es como que te cuesta considerar el sueño. Sí, este transcurrir, ¿no? Y esta cuestión de perder de registro que uno existe. Sí, esta cuestión del transcurrir, de no quiero problematizarme, pero tampoco quiero alegrarme, es como este desinterés, esta apatía con la realidad. Por supuesto, no le pasa a todo el mundo, ¿sí? Eso quiero decir que hay gente que en este tránsito de la pandemia ha tenido proyectos nuevos, se ha encarado tareas distintas. Se lo ve incluso hoy como si nada hubiese pasado, excepto que el virus está y el miedo de la contagio está. A nivel económico ha sido un desafío para muchas familias, mucha gente ha tenido que cambiar de trabajo, se quedó sin trabajo y se ve desafiada en poder encontrar de qué manera subsistir. Esa gente abulia, olvídate, están re atentos, re activos a ver cómo logran reinventarse para mantener a flote. ¿Y qué tienen esas personas? Estrés puede llegar a ser. Cuando uno tiene una demanda, digamos, del entorno que entiende o percibe como superior a la capacidad que uno tiene, se estresa. Y, bueno, también tiene todo un correlato a nivel orgánico que puede terminar en enfermedades orgánicas. Puede ser que se transmita eso, Jorge, no en el sentido de contagio, pero de repente estamos en una juntada, viene alguien que está languideciendo y de alguna manera, pum, te baja todo. Pasa eso, ¿no? Puede llegar a pasar, claro que sí. Ahora, sabiendo que esto existe, es como que de repente recuperamos cierto grado de control, ¿no? Y está bueno preguntar y está bueno charlar estos temas y está bueno no hacer de cuenta que no existe. Pasa muchas veces con las enfermedades de carácter psicológico, psiquiátrico, que tienen cierto estigma y por ende no se hablan, ¿no? No, ¿qué vas a hablar de eso? Vas a hacerlo sentir incómodo, vas a hacerla sentir incómoda. Y a veces es lo peor que podemos hacer. Cuando podemos significar y hablar, podemos establecer un campo de acción. Y también pienso que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice a nivel familiar o círculo íntimo o amistad, no sé. Uy, ahí llegó el arrastrado, uy, ahí llegó el que nunca tiene ganas de nada. Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado con lo que se dice, ¿no, Jorge? En estos tiempos en donde es muy fácil tirar una frase así creyéndose irónico o gracioso y el otro tal vez tiene un problema grave y serio detrás. Tal cual, tal cual. Por eso está bueno preguntar, está bueno interesarse, está bueno siempre, lo digo en primera instancia, ver qué es lo que puedo hacer al respecto cambiando ciertos hábitos o revisando ciertas cosas que me están pasando. Y si veo que ya no puedo, ¿sí? Pedir ayuda psicológica, psiquiátrica o lo que sea necesario. Jorge, gracias. Como siempre, gracias. Un placer inmenso. Buen fin de semana, a descansar y a cuidar. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.